El distrito de San Juan del Urigancho sufrió hoy dos trágicos desenlaces, pues la inseguridad ciudadana continuó acechando los alrededores del mencionado distrito. Hoy, en menos de dos horas, a balazos, dos hombres fueron acribillados con total frialdad. El primer homicidio fue ejecutado en la zona de Cantorrey, donde un hombre, quien se encontraba esperando su turno dentro de su auto Nissan color rojo para ser atendido en un taller de mecánica, fue acribillado por 15 impactos de bala. El taxista de 30 años, presuntamente extranjero, fue víctima de dos sicarios, quienes a bordo de un auto color negro con lunas polarizadas lo acribillaron en la cuadra 34 de la avenida Próceles de la Independencia, en la zona de Cantorrey. Hasta la escena del asesinato, llegaron agentes de la comisaría de Cantorrey y de la de Pincri, de San Juan del Urigancho. En otro sector del mencionado distrito, dos horas antes se suscitó el asesinato de Johnny Octavio Maita Rivas de 51 años, quien presuntamente integraría a la banda de extorsionadores y traficantes de terrenos, denominada el Clan de los Maitas de Campoy. Él fue asesinado de siete disparos cuando reparaba su auto en una mecánica en la urbanización La Guairona. El crimen contra Maita Rivas ocurrió al mediodía, frente a un taller ubicado en la esquina de los girones Los Zafiros y Mármol, cuando dos sujetos que llegaron a bordo de dos motos se le acercaron y le dispararon siete balazos, tres de ellos en la cabeza que provocaron su muerte en el acto. Como se ve en imágenes, ambos delincuentes lograron huir. Ambos casos suscitados ya se encuentran en las manos de la Policía Nacional y serán sometidos a las investigaciones correspondientes.